Bueno, esto empezó el año pasado cuando yo tenía un anterior trabajo, bueno, me retiré del mismo y en la familia hemos decidido emprender esto aquí con trabajo en conjunto, ¿no? Toda la familia trabaja en esto de hacer trajes que son la mayoría pedidos, ya sea para grandes o para chicos. Claro. Bueno, y desde allí el emprendimiento fue creciendo y bueno, con muy buena aceptación del público sancarlino, ¿no? Que a poquito se fue enterando, el boca a boca, las redes sociales y hoy ya está como el nombre instalado. Sí, la verdad que le agradecemos a toda la clientela porque ya son clientes lo que tenemos, tanto de chicos como de grandes. Han venido gente a fin de año por un disfraz y hoy volvieron otra vez, ¿no es cierto? Así que estamos trabajando para la fiesta que viene ahora de fin de semana. Claro, esta fiesta que hay en Paraná, que es una fiesta, la más grande de Latinoamérica, dicen todos, donde se esperan cerca de 100.000 personas, ¿no? Es decir que hay también un nutrido grupo de sancarlinos que van a estar concurriendo. Sí, hace 30 días aproximadamente atrás que ya estamos trabajando con gente de aquí de San Carlos y de la zona que algo ocurrió a la fiesta y que ya al tener conocimiento que existe aquí en San Carlos o que existimos nosotros, se arriman y encargan su traje y bueno, ya estamos en los últimos toques finales para ahora, para el próximo fin de semana. Claro. ¿Y la gente lo tiene que encargar previamente y lo puede hacer del disfraz que les guste? ¿O también ustedes tienen un stock, como vemos, como para elegir y bueno, llevar lo que hay, digamos? Claro, la gente consulta, ¿no es cierto?, por Facebook, mandan mensajito en privado, nos consultan y nos mandan una fotito de lo que a ellos les gustaría. Tratamos siempre de darle el gusto a la persona, ¿no es cierto?, de lo que quiere. Y después preguntan la dirección, vienen a ver, reservan o llevan y se miden y lo que les gusta se lo llevan. Claro. Se puede hacer trajes de todo tipo, digo, uno pide lo que más le guste, personajes o los tradicionales. Exactamente. Tanto de los chicos, que las nenas ahora están enloquecidas con el tema de las princesitas, también se trabaja en eso, los chicos de superhéroes, no, se hacen, sí. Qué bueno. Miguel, ¿ustedes ofrecen la opción tanto de la compra del traje como el alquiler? Alquiler que a lo mejor no se lo quiere guardar o quiere ir cambiando de disfraz, lo puede adquirir y después lo puede devolver y paga un alquiler en lugar de la compra del mismo, ¿no? Sí, así es. O sea, nosotros lo hacemos, lo confesionamos y lo hacemos para alquilar, pero si el cliente lo quiere comprar no hay problema. El monto es otro, por supuesto. Claro. Lo que quería recalcar también es que todo lo que utilizamos, o sea, telas y todo lo que conlleva para realizar un traje lo compramos aquí, aquí en San Carlos, muy poco lo que estamos comprando afuera.